de los niños desaparecidos. Solo durante la presente semana, al menos cinco alertas han sido activadas, lo que ha puesto en alerta las autoridades del norteño departamento. Niños entre 7 y 15 años de edad han desaparecido recientemente y estas desapariciones ocurren principalmente cuando los menores van a la escuela o regresan de la escuela. Es por ello que se está recomendando a los papás siempre enviar a los menores a las actividades académicas, ojalá acompañados de un adulto, porque si no, puede suceder esto.